Bueno, 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 no sé si me escuchan, pero esta mierda se cortó, no sé por qué con Halo he tenido un chingo de problemas al transmitir, se corta, no, no sé qué onda. Pero bueno, no voy a volver a empezar, chingue su madre, ahí va, ya cállate, ahora aquí. ¿Por qué no se quita esto? Vámonos. Bueno, esta es la tercera misión de Halo, ay cabrón, Combat Involved. Así que vamos a darme. Chess. Alien ciegos. Déjame juntarme con una verga. ¿Me viste, papacito? ¿Qué pendejo que pienso subir ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa a tu madre, baby? ¿Qué pasa a tu madre, baby? Si, ahora sí. Se, ahora sí. Dejame juntarnos a seguir... ¿Ya me viste, putito? Pero quítate de aquí, cabrón Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué no piensas en pensar? ¡Ese pendejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Con usted No hay pedo Vámonos Mames, ¿a poco en 20 minutos acabar toda la pinche misión? Chingas a tu madre Agua, güey Agua, güey Agua, güey Agua, güey Agua, güey Agua, güey Tienes ganas ¡Su madre! ¿Quién queda? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ahora le voy a irse para allá pintejos ¿De qué te pillas pendiente? ¿De qué te vas a morir? Mamón, mamón ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pendejo, estúpido animal Ay no mames, es de aquí ¿Qué es ese pendejo? Ay no mames, que nada más queda uno Cállate Cállate A ver, take it easy, take it easy Chicas a tu madre, ve No, que estúpido Para que recargue Gracias por ver el video. 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 Oh mames. Me chinga tu madre, pinche enano. ¿Dónde vas, pendejo? Pinche escoria de la vida. ¡Pum! ¡Headshot! ¡Pum! 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 ...¡¡Pum! ¡Sinuto! ¡Voy! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pinches Jotos! ¿Y ahora para donde? ¡Pinches Jotos! ¡Ting, ding, ding! ¿Cómo no es Jotos eh? ¡Pinches Jotos! ¡No seas mamón, cabrón! ¡Pinches Jotos! ¡Ay pendejo me he espantado! ¡Ay wey! ¡Qué juleró! ¡No! ¡Chengar a su perra madre! ¡Yeah! ¡Pinches Jotos! Bueno... ...no siquiera a uno le debía de... ...dar un chipunteriojete que me cargo. ¡Ay cabrones! ¡Cabrones! ¡Yeah, nigga! ¿Quién eres tú? ¿El Johnson? ¡Ay cabrón! ¿Para qué te paras, pendejo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y si no es el Johnson, se parece! Estanguetones No sean mamones ¿Por qué los despiertan? No mames que me la pego No, no es cierto Como huevos no, perros Ah, perdón Ahí está Chingas a tu madre ¿Y ahora? ¿Hacia dónde? Creo que aquí Carajo Perdón, perdón Esta pendejada me llevó a otro lugar Que yo no quería ir A ver Surprise, motherfucker Ay, güey Sáquense a la verga Biches Laberintos Uy, papá Esto es invisible Coda Chimacada Ahí está Liberados Bueno, no Dime que este viejo pendejo Así que vamos ¿Y me disparas, enano de mierda? Hay mamón Hay mamón Cámara, abrenlas Cámara, abrenlas Un botequín Un botequín Ah, andas Ahora sí Cámara, abrenlas Se tardan mucho En reventar Órale, cabrón No te acerques Por aquí Por aquí Capitán Kiss Capitán Kiss Ay, cabrón, que feo Y ahora Cámara, abrenlas Cámara un video Cámara under Cámara, abrenlas Amárrense los huevitos Cámara,ctrón Un robot dropship still Cámara, as peek Cámara, No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Puto Capitán estúpido! ¡No! ¿Ve desde donde vamos a empezar? ¡Pinche Capitán todo imbécil! ¡Verdad! ¡No! ¡Jolale chingar a su madre! Cortana a Echo 419 Tenemos el Capitán y necesitan extracción en el double ¡Negativo Cortana! ¡Estoy engañada por las patrolios de Covenant! Y estoy teniendo un tiempo difícil de quemarlos ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Dónde está el Capitán pendejo? Añadido, Foehammer. Cortana, fuera. El soporte de aire se cortó, Capitán. ¡Nos tenemos que mantenerla para que pueda entrar! ¡Oh, bien! ¡Vamos a hacer tus pendejadas! ¡Si te meto un balazo en el culo! Eispor dónde van. Berme ¡Dejo! ¡YES CAPITAN!!! ¡ICGStudentos! ¡Open! Vámonos Un chinga loca Un chinga loca No sé cuánto hice, pero bueno. Esta misión que viene es la que más me gusta. Puedo matar ya una y otra y otra vez a estos pinches estúpidos que no sirven para nada. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Cuánto fue, cuánto tiempo. Se estuvo trabando, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Maldito internet. Espero que lo poco que se vea ni se haya gustado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi canal de YouTube y mi perfil de Twitter están en la biografía del canal. Muchas gracias. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Se salió esto. Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.